Y yo estoy cansando de ti Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Haciendo palo mundial Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Haciendo palo mundial Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Haciendo palo mundial Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Haciendo palo mundial Y yo estoy cansando de ti Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Haciendo palo mundial Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas Y yo estoy cansando de ti Haciendo palo mundial Baby, dime de buscarte Tu cuerpo es un arte Y yo estoy cansando de ti Dime si piensas No hay por qué Vas Haciendo palo